Igual, saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarle. En el día en que naciste, nacieron todas las mujeres. En la mirada de Bautismo, cantaron los juicios señores. Yo viene apareciendo, ya la luz del grano lloró. Levanta, se cae del grano, mira que amane su. Levanta, se cae del grano, mira que amane su. En la mirada de Bautismo, cantaron los juicios señores. Se cae del grano, mira que amane su. Demostrante lo mucho que yo te quiero, con marmines y flores, este día mi amor, hoy por ser mi alemón santo, he venido a cantar. ¡Bravo! 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 ¡Muchas felicidades! Que nos ha dado una adulta, ya puede ser, ya puede trabajar ya! ¡No te lo recomiendo! ¡No te lo recomiendo! Desde la propia noche Ya pueden trabajar